Yo tuve un problema con una vecina Por causa de una bendita gallina que se le perdió Se vino a la contra Yo tuve un problema con una vecina Por causa de una bendita gallina que se le perdió Ella percibió en la madrugada un olor a zancocho No era en mi cocina, yo soy muy honrado, palabra de honor ¿Por qué no averigua con esos muchachos que andan por ahí? Con guitarra al hombro, también con tambora, de pronto violín Con maracas y claves, algún saxofón, también clarinete Llevan serenatas que a veces terminan en un parrandón Y al volver a casa, muy tarde en la noche Acaban con cuanta comida y en la nevera o el congelador Algunos resultan con un pollo vivo, dicen que nadie sabe Porque está extraviado y nadie sospecha de dónde salió Son esos muchachos que andan por ahí Siempre cantando, siempre cantando, serenateando Siempre cantando, serenateando Cantando, serenateando Siempre cantando, serenateando Cantando, serenateando Poniendo canciones Cantando, serenateando Bajo el balcón de mi amada Cantando, serenateando Cantando, serenateando A la luz de la luna Cantando, serenateando Recuerdos que me acompañan Cantando, serenateando Cantando, serenateando Cantando, serenateando Sentimiento, maestro Sentimiento, maestro Se vino a la contra A regirme, pitaro Mucho voltaje Cantando, serenateando Cantando, serenateando Evocando a Víctor Dueñas Cantando, serenateando Cabiano Chano y Armando Cantando, serenateando Como Abraham Rentería Cantando, serenateando Gerardo Santos y Mane Mane Cantando, Chancho Valencia Serenateando Lucho Parra y Augustico Cantando, Chagualo Serenateando Daniela y Euclide Pacheco Cantando, Carlos Regifo Serenateando Como Wilson y Hernán El Brujo Cantando, serenateando Hansel Camacho Serenateando Negro Cecilio Cantando, serenateando Diego Baricha Serenateando 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 Luchito Santos y Zed Serenateando Y muchos muchos mas Cantando Serenateando ¡Gracias!